Sabrosos, sabrosos, sabrosos Sabrosos, sabrosos, sabrosos y sabrosos ¡Viva el grupo y señores de los reyes! ¡Gracias, amigos, Blasquana! ¡Señor, Pepe, Niño, Males! ¡Ven por crecer! ¡Agoblea y a lo pobre! ¡La familia mexicana! ¡Eruade, pelucho, chocomón, romero! ¡Esposo, sonrisa, distrujo! ¡Sancuente, guispa, nuestro! ¡Gabroso! ¡Luzo, sanzabal, y acuintelco! ¡Saludes a San Juanito, llegamos! ¡Puros pañerianos de la familia mexicana! ¡Nos presentamos! ¡Gasto, Choco, Yanis, Pedro, Choco! ¡Ayer, Matochis! ¡Toda la banda! ¡Como dice! ¡Niño, hermano, gran familia mexicana! ¡Esposo, chocomón, romero, gran familia mexicana! ¡Saludos para Almara! ¡Saludos para Cox! ¡Gatochos, Kiski, Kiko! ¡Supi, Cholitos, Matibuero! ¡Cholito, eco! ¡Chino, América! ¡Y los hermanos, gran familia mexicana! ¡Y con la promesión de cieninos apocalípticos! ¡Aparecía gran familia representaría! ¡En el Perro de las Cervezas! ¡En el Foro de las Cruces no besaría! ¡Gran familia mexicana! ¡El Perro, mogro! ¡Gargo, guay, 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 chilipas! ¡Sanquio, casuero, chispa, cegui! ¡Fuecha, saque! ¡Imancino! ¡Ipec! ¡Gran agresinas! ¡Gargo, goreo! ¡Ellano, chalro, chalros! ¡Laspe! ¡Espina! ¡Chiqui! ¡La familia mexicana! ¡Sabreses! ¡Sabreses! La Bata Nacional San Frate Concupa Dino Males del Corazón Réptimo, el reto Grupo de Parcel Juntos Grandos Dami Bata, Morillo, Chori Estudis Estroides, Agallín El ganso, el venador Lucido, el lobo Saludos para Canchas Saludos para Taches Paraposta, Puro Ficha, Dino Males Cañinosa, Cacera Raúl Descobido, Léjole Lucha delante, Léjole Mario Cabrera, Ojo Léjole Se acercó a Rosario, Mario Liffo Chorito Un desalzado, Rosario Uno de los puros cuartos Donde se dejó de ayer En Crimi, en Bandido Grandito, el crónico Amoso del Valle Si se lejos Niños de Rojo Siempre les presenta Que luego nos presentaremos Que las familias de Quimera Conquise Abrazos Ven provisions Bueno, se vean Es lo que nos dijo La Julia Wilson Esa noche Para dar la que Sabemos nosotros